Música 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 Vamos masticando las películas Porque yo igual dejaste Peliculas Pusiste como las... Ah ya, era taquillera Dale, vamos No es que tengo problemas para leer Leí como pensé que era la Histórica Ahora mismo, pero dale Vamos por las 10 Número, como dice Número 10 ¿Cuál es? Furios 7 Rápido y Furiosos 7 Que es De hecho hay que recordar que fue taquillera Porque es la película donde se murió El amigo Rocio Que no me acuerdo como se llama Y que le hacen un final Ahí todo muy simbólico Y de hecho creo Creo que me parece que es la única parte buena Simbólicamente buena Que tiene la película Que es emocionante Cuando se despide el Rocio del pelado Que en Dios no lo sigo mucho A mí me cagan los autos Y me cagan Rápido y Furiosos No sigo mucho, pero... Rápido y Furiosos encendió Un movimiento acá en Chile Sobre el... No sé si lo habrá sido yo Pero había mucha gente Siempre... Tres fascinaciones Tiene la fascinación De las mujeres En nuestra época No, la fascinación del fútbol De las tuercas Hay gente Hombres que se calientan con tuercas Hombres que tienen... Pero si van a ir con tuercas Tú decís Debe tener un nombre Torcafiria Por ser nocturna con tuercas Hace ese llamado Claro Entre paréntesis ¿Has visto el video del loco Que lo pillan así Teniendo sexo con un auto? ¿Qué loco? Aquí no hay locos Ah, no, no, no Pero no estoy hablando de ti Cada vez que viene siendo un loco Hay otro lado No, pero es que hay un loco Así como andando en la calle Como grabando la bola Y de repente como que Está caminando Y de repente pilla un loco Detrás de un auto Así moviéndose y bailando Y se acerca Y efectivamente El loco ahí con el tubo de escape Y luego se levanta así Y claro Puede caber Puede caber De que sea De que sea aficionado De que esté como actuado Para hacer la bola Pero me pareció muy real Y como que Y estuve investigando Y parece que sí Parece que sí Existe gente Que le gusta Tener sexo con un auto Así abandonado Así que si tú tenés tu auto Y lo estacionas ahí Ten mucho cuidado Con esta clase de degenerado Además de robado Violado Violado Mi auto fue violado Mi auto contra su voluntad Claro Implica una serie De uratrices ilegales Que quizás Hasta donde vamos a llegar ¿Crees que? Caber La institución La violación de auto No Pobre Mica Pero podría Podría agarrarla Rápido y Furioso Podría agarrar Esa línea Digamos De violador de auto Y hacer toda una Drama ahí De un punto de giro Obvio ¿Tú eres loco? Que todo esto A todo esto A ver No, no ¿Has visto la última Rápido y Furioso? Van como en la nueva Bien No, yo vi Puta, yo no recuerdo Yo fui Fui con el feminista Una vez Y con las chicas De Todas Las amigas en común Ya A ver La Barbie Furioso Que a este cabrón Le gustaba Y Hace un efecto especial ¿Cachai? Es que el rollo Del auto El rollo De Ya Esa vea Ya Hay gente Que por ejemplo Le gusta La mecánica ¿Cachai? Le gusta La culata Y la culata Se me quemó la culata ¿Cachai? Y toñan la hueá Bajan La culata La palata Le gusta la culata Se calientan El transmisor ¿Cachai? Que yo siento que Es igual Es como más interesante Porque por ejemplo A mí cuando se me quemó La culata Es todo un circuito Pues bueno Estamos hablando De un circuito ¿Cachai? Ya Si yo de auto No sé Vale No, pero Es que yo tampoco Pero tuve que aprender Porque querías Que se me están cagando No Sí Así uno aprende Sí Entonces Pero este No va por ese lado Rápido y furioso La gente que le gusta Apurones y molestos Apurones y molestos Apurones y molestos Que son muy molestos Usa básicamente El tuneo del auto Bajar el auto ¿Cachai? El dramador La aleta ¿Cachai? Hacer un pescado Sí 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 Si me cacho Sí Pero Nos va por la línea De la mecánica ¿Cachai? Porque la mecánica Igual dentro de sí Yo siento que igual Tiene como su rollo Interesante ¿Cachai? Cómo hace Cómo funciona Cachai la benzina Cachai que hace contacto Y Alguna fila de hueá Pero Rabio y Furioso A mí Yo no Yo he visto Muchas películas Y hay películas Que sinceramente No me acuerdo De nada Rabio y Furioso Bueno Lo que yo tengo entendido Es que son unos Son como ladrones Esa película Que fui Estaban robando Benzina Esa fue Y que loco Daba como La vuelta así Ah pero es que Ese es un Cambio de paradigma Lo que pasa es que Ya Rabio y Furioso Ya son 10 películas Y perdió toda La dirección Que tenía en principio Pero partió Haciendo una película De la gente Que le gustaban Los autos Y la gente Que le gustaban Los fotos De las minas Y música Y de policía Y todo ¿Cachai? Ya partió Haciendo eso Pero en algún momento Entre las 4 O las 5 Por ahí Ya se transformaron Ya como que dijeron ¿Sabís qué? Ya vos dale Esta hueá no se trata De auto Esta hueá se trata De superhéroes O de no sé O de Y ahí ya empezaron Con un volón De el auto Saltando De un edificio A otro Un auto En un tornado Que se tira Y que el otro Se lo salva Con un helicóptero Transformado En un auto O 3 autos Que vuelan Y que caen En paraca Y ya Ya lo mismo Ya Ya Está como que Sí De hecho es la última Se van al espacio En un auto Literal 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 Van a un satélite Y adaptan un auto Y lo tiran al espacio Pero bueno Están andando en el espacio En el auto Entonces ya Acabe para todo Ya próximo Rápido y Furioso 10 Regresen el tiempo Ya Pueden meter lo que quieran Oye Oye pero Las películas En el año 80 Las películas En el año 80 Igual Hacían esa hueá Funcionaba la 1 Funcionaba la 2 Y empezaba la 3 La 4 La 5 La 6 La 7 Exactamente Muy buena Analogía Pero la diferencia La diferencia Es que la otra película El presupuesto Era de esto Y después el presupuesto Era más bajo Después el presupuesto Más bajo Y después las 6 La 7 Era una mierda Rápido y Furioso La segunda película Más cara La tercera Más cara Más cara Y ahora Están tirando Mucha Mucha plata Mucha plata Entonces Recauda mucha plata Y Y tiene que ver Con el rollo Ahora no tiene que ver Con autos Tiene que ver Con el rollo De la familia Ahí agarraron Por ahí agarraron El topio Lo que pasa es que La película Tiene que ver Con el auto Gere música Cachai Efecto especial Y entretención Pues eso es lo que En el cine Igual En un principio Si Pero ahora Después derivó En un grupo De De locos Muy amigos Que hacen Que hacen cosas De superhéroes Porque Bueno Hay una escena Hay una escena De Rápido y Furioso Donde le disparan Al pelado Y el güey Como que El güey Como un superhéroe El güey Que le dispararon así Y en vez de ¡Oh! El güey Como que mira para atrás Y mira el que le disparó Y le va a pegar Y está como que Ni siquiera le dolió el balazo Entonces ya casi O sea Se empieza el auto Autoparodia Cuando empiezas Cuando caen La autoparodia Es sin retorno Te empiezas a burlar De ti mismo Y ya Pero es una parodia ¿Es una parodia evitente? ¿O tú ya Como que ya Antes En la última En la última Rápido y Furioso En la última Hay una escena Donde el negrito Empieza a decir Oye No he sospechado De por qué Tenemos tantas aventuras Y nunca nos pasa nada A lo mejor Yo creo que estamos En una película A ese nivel De autoparodia ¿Cachai? Cuando Ya Claro Ya No hay vuelta a trabajar Yo dejé de creer Igual es importante Creer en las películas Porque si no La dejáis de ver Por ejemplo Yo cuando dejé Yo Yo cuando Era chico Y dejé Ya como que Me mató Batman Fue cuando Estaban tiroteados Robin y Batman Y el loco Dice Ahora Robin Y le pegan A los huevos Y el Robin Le pregunta ¿Y tú cómo supiste Cachai De que había que saltar? Porque conté las balas Es como Y Batman Se ha pegado A unos patinazos Con esa hueá Sí Sí Con tal las balas En un momento así Igual es como Mira mi Rápido y Furioso La verdad que No es He visto Rápido y Furioso Y yo creo que Un público Que le interesa Era esa película Más que nada Que alucinan Con los autos Claro Bueno Hay que empezar Muy caro Yo Me acuerdo Cuando Empecé Con el boliche Había El movimiento Estaba así Como Hay gente No sé si estaba formado O se estaban ya formando Muy dirigidamente Gente que llegaba Con los autos Cachai Y Y todo así como Eh Todo con los autos Así como Arreglados Cachai Yo Conocí una persona Que trabajó conmigo Y Le puso un bramador El auto Y se fue a Paine Estamos hablando De 30 minutos De un bramador De ida Y 30 minutos De vuelta No que rico No buena No Yo voy a sacarle la weá Porque el dolor de cabeza Todo el día Y lo otro Que me contó Esta persona Que tampoco era weón Pues si Le gustaba el robo Y me lo sacó Y me contó Que una vez Un amigo del Bajó No es que Bajar el auto El auto Tiene una altura Del piso Cachai Al piso Si Si Lo baja Ya pero El hueón En la primera lluvia Quedó atrapado En un En un ¿Cómo se llama? En una poza Pues si acá en Santiago Igual todavía En menos que antes Pero igual Hay sectores de poza Y que hay Nadega Sí Mi papá Llegando a mi casa En un Maruti Crucé El Vicuña Maquina Cuando hacía frío Y te calabas En un Maruti Mi papá Y el Maruti Navegó Literalmente Navegó Para cruzar De Diego Portales A los dos Vicuña ¿Vos saben que Lo que es el único En el alto weón Que El mar que había antes En los años Noventa El río de Vuelta Vuelta Imagínate A Toretto A Toretto Por las calles De Santiago Al primer Al primer agujero Cagó Cagó la película O terminó la película Para ver Deregó Sale a la vuelta La fe Deregó Lo más Lo más Lo más Lo más Lo más Haciendo Haciendo 구�аг CC por Antarctica Films Argentina